Dongfeng Motor es conocida como una de las muchas empresas chinas de automóviles más grandes de ese país, y no solo eso sino que también está profundamente involucrada en el desarrollo de tecnologías innovadoras en el mercado automotriz chino. Dongfeng ha innovado continuamente en el desarrollo de tecnologías y productos para crear la mejor experiencia de viaje que se pueda tener en familia o amigos. Desde hace más de 18 años esta marca china, ofrece sus vehículos en diferentes mercados incluido Latinoamérica, en el cual tiene una buena participación en dicho mercado. La guerra híbrida está en el momento adecuado, y Dongfeng con el nuevo Aohi, se une a la batalla para obtener una parte del mercado de vehículos híbridos. Aunque como en todo producto tiene sus contradictores, tengo que, decir las cosas como son, y es que la tecnología de los sub-híbridos de China ha progresado demasiado en la actualidad. El lanzamiento del nuevo Aohi, el cual lo convierte en el primer sub de la marca, equipado con el sistema híbrido Dongfeng Ash Swanking. La potencia supera a los motores de 2.0 litros, el consumo de combustible se reduce a la mitad, el tamaño del espacio se supera por completo y el rendimiento de seguridad es comparable al de las marcas de lujo ya conocidas. Así que si te interesa saber sobre este, novedoso sistema híbrido y sus novedades de eficiencia energética de Dongfeng, continúa observando el video. Aohi se enfrenta al mercado de los viajes en sub-familiares con toda su fuerza. Aohi tiene una longitud de 4.720 milímetros, un ancho de 1.910 milímetros y una distancia entre ejes de 2.825 milímetros. El tren motriz es el núcleo que determina el rendimiento de un automóvil, y el sistema híbrido de motor Dual Dongfeng Ash adoptado por Aohi lidera la industria. Como el primer sub-equipado con el sistema híbrido de motor Dual Dongfeng Ash, por supuesto, independientemente del precio, la tecnología ultra alta y el gran tamaño, como sub-híbrido, el nivel de rendimiento del sistema híbrido es el lugar para experimentar verdaderamente la fuerza de Aohi. A diferencia de la ruta híbrida enchufable adoptada por la mayoría de las marcas ahora, el sistema híbrido de motor Dual Mate Aohi sigue la misma ruta híbrida general que Toyota y Honda. Consta de un motor especial híbrido Mag Power 1.5 litros turbo de 4 cilindros y un compuesto híbrido HD 120, del conjunto de transmisión eléctrica, la eficiencia térmica del motor alcanza el 41,07%. La eficiencia integral de la transmisión eléctrica híbrida HD 120 alcanza el 90%, la potencia máxima integral de todo el sistema es de 245 caballos de fuerza, y el par máximo es de 540 Nm de torque. Estos datos ya son mucho mejores que los del Mercedes-Benz GLC, o el BMW X3 y otros modelos, básicos de submedianos de lujo, la potencia está a la par con sus modelos de alta potencia y el torque sigue siendo una victoria completa. Basándose en el potente, e inteligente sistema de accionamiento eléctrico, Aohi híbrido tiene un sistema lógico claro sobre cuándo usar electricidad, cuándo usar combustible y cuál es la proporción de asignación de combustible y electricidad. El, accionamiento eléctrico inteligente de espera en cualquier momento, e intervención a tiempo permite a Aohi arrancar a una velocidad extrema, detenerse y avanzar a baja velocidad o adelantar con una aceleración rápida en cualquier rango de velocidad, ambos pueden lograr una respuesta instantánea y tenerlos cuando lo deseen. Al mismo tiempo, en condiciones de alto consumo de combustible, como, ralentí, arranques y paradas frecuentes, atascos de tráfico, aceleración y conducción intensa, la transmisión eléctrica de Aohi interviene de manera oportuna, ahorrando más del 50% de combustible en comparación con un SUV del mismo nivel o similar, y el consumo de combustible por cada 100 kilómetros es tan bajo como de solo 4.8 litros en homologación, NEDC, la duración completa de la batería, supera los 1000 kilómetros, esto se logra con la intervención de los sistemas de combustible o eléctrico. El sistema híbrido de motor dual-match equipado por Aohi adopta la forma de motor dual de P1 más P3, desde un punto de vista técnico. Sin embargo, Mach-Zwang-Hing tiene seis métodos de administración de energía. El sistema puede cambiar entre la transmisión directa del motor, la conexión en serie, la conexión en paralelo, la transmisión eléctrica pura, la generación de energía de estacionamiento y los modos de recuperación de capacidad de acuerdo con las diferentes condiciones de trabajo, de modo que el sistema siempre pueda mantener el modo más eficiente o operando bajo condiciones. A juzgar por la lógica de funcionamiento de este sistema híbrido, Aohi adopta el modo de conducción, puramente eléctrico en las etapas de ralentí y de arranque de 0 a 20 kilómetros por hora. En este momento, el vehículo no es diferente de un vehículo eléctrico puro, con cero consumo de combustible. En el rango de 20 a 60 kilómetros por hora, el híbrido Aohi entrará en el modo de conducción directa, de modo que el motor pueda establecer el vehículo en serie. En este momento, el motor suministra energía al motor de accionamiento y luego el motor impulsa el vehículo. En este momento, el Aohi es más como un extensor o coche híbrido de gama alta, aún puede mantener una experiencia de potencia muy silenciosa y sedosa. Lo que es diferente de los modelos híbridos de autonomía extendida como Ideal One o el sistema de Nissan, es que cuando la velocidad supera los 100 kilómetros por hora, Aohi entrará en el modo de conducción directa, de modo que el motor pueda estar activo en la gama más eficiente y de bajo consumo de combustible. Si se trata de una aceleración rápida, el motor y el motor volverán a entrar en modo paralelo, y la velocidad de respuesta de la aceleración desde el principio es de solo 0,15 segundos. De esta manera, se puede decir que Aohi logra una experiencia de potencia suave, silenciosa y poderosa en el rango de velocidad completo, para satisfacer la movilización de los grandes viajes familiares. La cabina inteligente innata de Aohi agrega muchos puntos que lo convierten en un sublíder en su segmento. Aohi está equipado con una nueva generación de cabina inteligente Windlinkos, que ha evolucionado por completo. Las tecnologías aplicadas, incluyen el ama de llaves inteligente Aohi, las pantallas de instrumentos mejoradas. Igual que la pantalla de infoentretenimiento, el volante de dos radios, el cual incluye botones de tacto bastante refinados, que brindan una experiencia de conducción agradable y conveniente. Ya sea que se trate de viajes diarios o viajes de larga distancia, el rico equipamiento inteligente de Aohi puede brindar a los usuarios diversión ilimitada. Por ejemplo, su interior está revestido con hasta, un 54% de material blando como, napa, que es más respetuoso con el medio ambiente y más saludable. El subcompacto ha alcanzado el estándar de un sub de tamaño mediano, brindando más espacio para sentarse y la máxima comodidad más allá de su clase. Para el acompañante la silla dispone de elementos estándar en todas las series, proporcionando una experiencia de comodidad noble para el acompañante. El reposapiés eléctrico elevable y el respaldo del asiento ajustable en gran ángulo lo convierte en un lugar donde podrá encontrar su, mejor posición de descanso. El gran sofá de la última fila no solo, puede brindar un espacio cómodo, sino que también proporciona un excelente espacio para las piernas, así como también para la cabeza, pues no te preocupes por la altura al techo. Gracias al techo panorámico, el cual ayuda a evitar esas molestias, las sillas también se puede recostar 60 grados para tener una mejor calidad de descanso, esto lo permite a los acompañantes de la parte trasera una buena experiencia y mejor comodidad. El maletero es bastante satisfactorio al plegar las sillas en 180 grados y puede transformarse fácilmente en una cama de 1,5 metros por 2 metros. Bastante amplio para acomodar una gran cantidad de paquetes o maletas, el portón trasero eléctrico de maletero inteligente. En cuanto a la asistencia a la conducción, el AOGI está lleno de varias tecnologías, como el sistema de asistencia a la conducción inteligente L3, 24 tipos de sensores, sistema de percepción inteligente de 360 grados e imagen panorámica ultra clara de 540 grados, admite 27 funciones de asistencia a la conducción inteligente y el estacionamiento automático con control remoto FAPA Leader en el mismo nivel, fácil de conducir, protección integral de la seguridad de conducción. Es el primer SUV de marca china en la industria que aplica acero moldeado en caliente de 2.000 MPA a importantes componentes de seguridad contra colisiones, como en el pilar A y el pilar B. Lo que, nos brinda un excelente rendimiento de seguridad. El precio es otro punto importante, pues con todo lo que nos ofrece tiene un precio inicial de 21.000 dólares en su país natal. Dongfeng con este nuevo modelo, que en algunos mercados también cambia de nombre, no solo llega con una buena opción de compra, para el usuario, sino que también proporciona un vehículo con estándares de seguridad, calidad, y con una garantía confiable de un producto bien hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!